Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa 3. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa 3 Andalucía en el que cada semana os presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Ana Tatay. Bienvenida Ana, ¿qué tal la feria? Hola Esther, pues ahí con mucha calor, ¿no? Es verdad, es verdad, el calor no nos deja. Sí, 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 no da tregua, pero bueno. Junto a nuestro repaso habitual por algunos temas de los últimos siete días, esta semana, como cada final de mes, tenemos una entrevista en nuestro podcast que incluye, en este caso, a la que le hemos hecho al escritor Antonio Fuentes. Nos presenta su primera novela, La Huella Borrada, editada por la editorial Plaza Ijanés. Además, al final de esta charla damos las instrucciones sobre cómo participar en un nuevo sorteo de Cultura en Andaluz. Antonio Fuentes Ruiz es un periodista gaditano con experiencia en radio y prensa escrita. Ha trabajado, entre otros medios, en esta casa, en Europa Press, Onda Cero, Grupo Yoli. Su carrera profesional ha estado enfocada en la investigación y en las preocupaciones sociales y actualmente trabaja en el Defensor del Pueblo Andaluz. Y ahora mismo tenemos el placer de saludarlo en los micrófonos de Europa Press Andalucía. En nuestro podcast Cultura en Andaluz tenemos el placer de recibir esta semana a Antonio Fuentes para hablar de su primera novela, La Huella Borrada. Se trata de una exhaustiva investigación en torno a la figura de Horacio Hermoso, último alcalde republicano de Sevilla y una poderosa historia real rescatada del olvido a partir de los recuerdos de los supervivientes. Bienvenido, Antonio. Hola, Esther. ¿Qué tal? Encantado de saludarte. Bueno, igualmente. Quería hacerte una primera pregunta que es ¿cómo definirías a Horacio Hermoso y por qué tu primera novela se centra en la vida de este señor? ¿Y cuál es el punto también de partida del libro? Bueno, esa pregunta me la ha hecho mucho. Yo empecé con una investigación sobre él porque me despertó mucha curiosidad el relato de su hijo que tenía más de 90 años cuando le conocí y primero me sentí mucha curiosidad por conocer a un republicano, ¿no? Él se declaraba republicano y era algo que hace unos años pues no se escuchaba tanto. A partir de ahí empecé a tener una relación de amistad con este hijo que tenía 8 años cuando asesinan al último alcalde republicano de Sevilla y lo que más me sorprende, aparte del desconocimiento que empiezo a compartir con gente de mi quinta y de mi profesión es sobre todo que todo el mundo habla bien de él. Entonces yo empiezo a pensar que Horacio era una buena persona que por circunstancias históricas pues acabaron con su vida. Coincide que el hijo tenía 8 años cuando matan a su padre. Yo también tengo un hijo de esa edad y me hace preguntarme a mí mismo pues qué pasaría por comprometerte en política si a un buen día pues alguien quiere acabar con mi vida por eso, ¿no? Por representar a una ciudad. Esa es básicamente la curiosidad que me despertó. Eso es lo que destaco más de esta figura, tanto su desconocimiento como su simbolismo también por ser el último, ¿no? Y después que todo el mundo me habla bien de él, no evidentemente sus familiares, que claro que tienen un buen recuerdo sino incluso personas que le conocieron o descendientes de esas personas que le conocieron porque estamos hablando de 90 años casi, que pueden parecer mucho pero tampoco es tanto es una historia bastante reciente su carácter de ser bondadoso, de ser bueno y después realmente de alcalde estuvo 5 meses, muy poco tiempo como para... lo que pasa es que fueron 5 meses muy agitados por la propia vida de la primavera sevillana y por lo que sucedió, ¿no? Por el hecho trágico. En esta ficción basada en hechos reales, como bien has dicho el proceso entiendo que habrá sido bastante... habrá sido largo, ¿no? El hablar con su hijo y documentarte entiendo que te habrá llevado un tiempo, ¿no? Construir la historia. Yo cuando conozco el testimonio de su hijo y empiezo a conocer más sobre su padre, ¿no? Su último alcalde republicano de Sevilla me voy a la bibliografía y quiero saber si esa historia se ha contado o no, ¿no? Los periodistas, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos una historia y vemos, contrastamos y esa historia pues ha sido divulgada o no ha sido divulgada yo he sentido, Esther, durante todo este tiempo que la noticia me quemaba en las manos o sea, yo decía, ¿cómo nadie sabe nada de esto? Es verdad, yo no se ha hablado mucho de él, es verdad Sí, hay otro personaje que es su hermano que es un pintor de cerámica de azulejos que es una actividad muy propia de Sevilla, ¿no? Todo el tema de los azulejos de la fábrica de cerámica de Triana y también igual, muy desconocido entonces no encontrarme en la bibliografía muchas referencias sobre este alcalde pues me llevó a buscarle por todos sitios por las hemerotecas, por los archivos me fui encontrando cosas con las que yo fui conociendo día a día donde él había estado hasta componer más o menos qué podía haber sido de su cotidianidad durante los cinco meses de alcalde aparte de eso pues tenía el testimonio de la familia su componente familiar pero sí me di cuenta que cuando intentaba escribir de él no lo conocía entonces sí que la novela me ha permitido eso, el ficcionar permite que nos identifiquemos con las personas o que por el contrario nos identifiquemos, ¿no? y aparte incluso podemos construir nuestra propia personalidad a través de estos personajes de estas ficciones a mí me interesó mucho lo que hizo y lo que se dejó por hacer por culpa del 18 de julio de ese golpe que empieza además aquí en Sevilla la primera batalla fuera del territorio o sea dentro del territorio peninsular porque Melilla empieza el día antes se produjo en la Plaza Nueva de Sevilla y coincide que sea mañana pues Horacio había decidido convocar un pleno intentar dar normalidad a la vida cotidiana de los sevillanos y convocó un pleno y justo cuando empieza el golpe promovido por Keipodellano pues le pillan el ayuntamiento y a partir de ahí pues empieza la historia Y en todos estos cinco meses de alcalde es verdad que no fue mucho tiempo fueron claves también la celebración de la Semana Santa y la Feria de Abril en esa primavera del 36 en lo que es la historia de Horacio Sí, le estoy comentando mucho si quizás la gestión de Horacio o las elecciones en las que gana el Frente Popular hubieran sido en otro periodo pues bueno quizás la vida de Horacio hubiera sido otra pero le coincide que empieza en febrero hay unos meses de lluvia muy fuertes en Sevilla el ayuntamiento tiene un embargo económico como consecuencia de la exposición del 29 que aquí se celebró en Sevilla la Euroamericana y la Universal en Barcelona y coincide las fiestas de primavera sevillanas la Semana Santa y la Feria la Semana Santa es especialmente compleja porque en la República cuando se proclama la jerarquía católica está en contra de que conviva en la Semana Santa con con la con la República hay unos años durante mientras que permanece la República pues hay unos años que sí hay otros años que no pero parece que en el 35 que hay una celebración pues multitudinaria salen todas las cofradías parece que se han normalizado claro en febrero gana el Frente Popular y ahora ¿qué pasa? es retomar los primeros años republicanos de la coalición republicano-socialista es otra vez todas las reformas que esos dos años intentaron implantar ¿no? fuerte se dice que de los cinco años de República realmente fueron los dos primeros porque fueron donde se sobre se promovieron todas las las reformas ¿no? el cambiar de un modelo de Estado que veníamos históricamente desde el medievo casi pues de monarquías pues cambiarlos por un sistema republicano y la Semana Santa ahí está la complejidad del libro ¿qué pasa con la Semana Santa republicana? ¿se va a celebrar cuando esté el Frente Popular o no? hay una serie de cuestiones de gestiones de presiones y Horacio consigue consigue celebrarla pero eso le pudo costar la vida al menos eso es lo que se queda se queda la familia que la celebración de la Semana Santa de Sevilla del 36 le costó la vida a su alcalde sí querer que los sevillanos siguieran con su vida ¿no? con todo lo que él quería sí él quería normalidad y de hecho claro si te estudias la bibliografía si la conoces en profundidad te das cuenta de las contradicciones dicen bueno como después del 18 de julio se arma un relato donde dicen que la república fue un desastre y realmente la república bueno ¿qué desastre? porque la monarquía tenía una decadencia que era imposible su supervivencia llega un proyecto nuevo y bien es verdad que los dos primeros son reformistas pero después llegan dos años donde gobiernan las derechas republicanas y defiende todo defiende el conflicto defiende la huelga defiende la violencia callejera la violencia política ¿qué pasa ahí? que gana de nuevo el Frente Popular y hay como una reacción de nuevo hay una serie de militares y una serie de élites que no quieren que se produzcan estos movimientos estas acciones políticas que van destinadas a acabar con los privilegios de los que históricamente han gozado unas élites y unas jerarquías y de ahí viene todo el movimiento de un golpe militar que se intenta hacer casi desde el primer momento y lo que hace el alcalde es intentar mantener la normalidad en todo momento y que los sevillanos disfruten de su día a día de hecho es que la semana antes del golpe sabiendo lo que había pasado con el asesinato de Calvo Sotelo en Madrid el domingo entre el domingo y el lunes 13 de julio que cuando se conoce a él incluso le dicen oye pues esto está muy mal vete para Gibraltar huye y él dice bueno porque nosotros vamos a seguir con nuestra actividad y él quería hacer una corrida de toros en la maestranza para los damnificados por los temporales de febrero y la hace y al día siguiente tiene que firmar un convenio para que el Betis de fútbol tenga pueda usar el estado de la palmera y se firma entonces no eran ajenos a que evidentemente el clima político después del asesinato de Calvo Sotelo pues estaba muy muy candente y que podía ser el momento que se había escuchado el rumrum durante tantos meses de que fuera el pronunciamiento militar pero no huye nadie ni huye él ni huye el presidente de la diputación ni huye el gobernador civil todos confían en que bueno en el caso incluso de que haya un pronunciamiento militar pues sería como fueron a lo largo de la historia de España que no había no había asesinado o sea no había fusilado no había muertos en los pronunciamientos militares ni Martínez Campos ni de Prín ni de el propio Sanjurjo aquí en Sevilla en el 32 hay un pronunciamiento militar la legitimidad se restablece hay unas condenas después incluso hay amnistía pero no hay muertos lo del 18 de julio fue una barbaridad de la que ya había pues bueno hay consecuencias claro sí precisamente en eso quería preguntarte porque con esta novela también se reivindica el papel de las personas que quisieron contribuir a crear una España distinta y entiendo que en fin que crees que si todavía siguen siendo necesarios esos imprescindibles esos que hacen lo indecible para dignificar la memoria de las víctimas del franquismo bueno si queremos construir una sociedad democrática que sea comprensible sobre todo para nuestra generación y para las que vienen hay que acabar con los mitos y con todo lo que la dictadura supuso se están haciendo cosas muy simbólicas tan despacito Antonio vamos despacito pero mira yo por ejemplo a mí me hubieran preguntado hace un año ya tú sabes Esther que llevo no sé llevaré 4 o 5 años trabajando en este tema como en otras investigaciones periodísticas que tenemos pero esta al final pues ha cogido la forma de novela pero tú sabes que los periodistas pues siempre vamos gestionando varios temas a la vez pero a mí me hubieran dicho hace no sé un par de años que Picorreja por ejemplo se iba a abrir si van a sumar los restos y no sé decirte si me lo hubiera creído o que hoy va a salir de la basílica de la macarena y esa es otra yo de hecho tengo un par de apuestas perdidas lo confieso que nunca lo hubiera nunca lo hubiera pensado mira que estaba trabajando que se hubieran dado esos pasos esos pasos y es importante lo de Picorreja hoy mismo leía por ejemplo en Córdoba quieren quieren seguir ese ejemplo lo están pidiendo las asociaciones de la lista oye vamos a tener una oficina como la tiene Picorreja vamos a porque hemos visto que en Picorreja es posible hacerlo entonces yo creo que la generación es nuestra que quizás en los colegios en el instituto no nos dieron estas enseñanzas de quién consistió la república y en qué consistió el franquismo y yo creo que esto está cambiando y ya los chavales de otras generaciones por lo menos el material disponible lo tienen ahora lo que pasa es que las dos grandes herramientas para que se conozca la verdad pues tienen que tienen que promulgarse que divulgarse que son la educación y la cultura a través de contenidos culturales podemos conseguirlo a través de la educación con un temario que sea trabajado por historiadores y sea real pues se puede conseguir y es la manera de acabar con los mitos es la manera de acabar pues incluso bueno con todo este movimiento de la memoria histórica ojalá podamos acabar con toda la memoria histórica porque hayamos sabido contarlo bien y hayamos hecho justicia con las personas pero claro por ejemplo el testigo digamos que que su hijo que tiene 8 años cuando matan al alcalde pues falleció este diciembre si no hubiera sido preguntar si seguía si esta persona no hubiera sido tan longeva pues quizás esta historia se hubiera perdido porque muchas de las cosas yo tuve que contrastarla con él por sus recuerdos familiares murió con 95 años Horacio Hermoso el hijo hay muchos familiares directos que han que han fallecido en todo en todo este proceso y y ellos se han ido muchos con con esa pena no solo con la con el no tener los recuerdos de de sus familiares ¿no? los que no se hayan producido las exhumaciones que no se hayan hecho las comprobaciones de de ADN eso pues probablemente ya hayamos llegado muy tarde pero sobre todo ellos se han ido con la pena de que el Estado nunca les ha resarcido y serán muy pocos porque claro hubo una laminación pero hay personas en este país que se han considerado republicanas toda la vida y que han fallecido sin que el Estado haya hecho pues ningún acto de reconocimiento y de condena del franquismo bueno pues muchas gracias Antonio por por tus palabras por dedicarnos este ratito espero que tengas mucha suerte con el libro que se conozca mejor la figura de este de Horacio Hermoso y que en fin que se haga justicia también ¿no? pues muchísimas gracias a vosotros y sobre todo por darme la oportunidad de poder bueno informar a los oyentes de que esta novela está disponible espero que no haya habido ninguna música de Semana Santa que se haya metido así de rondón por el podcast y bueno animar a las personas que estén interesadas en la historia de su ciudad a que conozcan esta versión de la historia que la he hecho con mucho respeto sobre todo a los familiares con mucha documentación y también creo que bueno se le ha dado una una escritura que que sea agradable de leer mientras que vas conociendo pues este este periodo histórico y a y a este personaje que que yo creo que se lo merece perfecto muchas gracias Antonio y un abrazo muchas gracias te has quedado con las ganas de leer La huella borrada pues vamos a sortear un ejemplar entre nuestros oyentes ¿cómo podemos participar Esther? muy sencillo simplemente tenéis que estar atentos a nuestra cuenta de Twitter EP Andalucía y retuitear nuestro tuit de hoy 27 de abril además debéis seguir tanto a nuestra cuenta arroba EP Andalucía como a la del autor protagonista de este episodio Antonio Fuentes cuyo Twitter es arroba antfuru y es tan sencillo como eso la participación de entre todos los que cumpláis estos requisitos de aquí al próximo jueves sortearemos este título La huella borrada que como ya nos ha contado el propio autor habla del último alcalde republicano de Sevilla aclarar que el sorteo tiene limitación peninsular y no podrán optar al premio cuentas de fuera de nuestro país comenzamos nuestro repaso con Federico García Lorca ya que su museo casa natal en Fuente Vaquero en Granada será ampliado tras la adquisición del edificio contiguo la intención es concentrar en un mismo espacio algunos de los servicios que ofrece el patronato y que actualmente están ubicados en el centro de estudios Lorquianos la diputada de Cultura y Memoria Histórica y Democrática Fátima Gómez explica que llevaban muchos años detrás de esta compra es algo que llevábamos queriendo hacer hace muchísimos años no solamente de esta corporación sino corporaciones anteriores también lo han intentado y nunca había sido posible nunca había dado sus frutos y bueno pues es que el jueves llevamos a pleno una modificación presupuestaria bueno pues para poder adquirir la casa colindante a la casa museo creo que era algo que todos queríamos y bueno pues no ha sido así mismo el centro Lorquian Granada Capital acoge la exposición Los Títeres de Lorca Lanz y Falla con más de 200 obras y documentos la muestra se inspira en la obra teatral de los tres genios García Lorca Hermenegildo Lanz y Manuel de Falla que confluyeron en Granada hace un siglo los tres crearon un teatro que se llamaría Los Títeres de Cachiporra de Granada el primer fruto de esta iniciativa fue la llamada Fiesta del Día de los Reyes Magos una sesión de teatro guiñolesco con tres obras de diversas índoles que se celebró el 6 de enero de 1923 en la casa de la familia García Lorca en esta colaboraron los tres amigos Lorca se encargaba de los textos Lanz se encargaba de los títeres y los decorados y Falla de la música escuchamos las declaraciones del alcalde granadino Francisco Cuenca todas las instituciones tenemos que hacer todo lo posible porque esa confluencia no quede solo en una exposición no quede solo en un disfrute en el Festival Internacional sino que haya una presencia de forma permanente de los tres genios a través de los títeres en nuestra ciudad y del teatro de títeres y Lorca pasamos a hablar de arqueología esta semana se cumplían 100 años concretamente este miércoles 26 de abril del descubrimiento en Lebrija en Sevilla del conjunto de candelabros de oro labrados al estilo orientalizante entre los siglos octavo y séptimo antes de nuestra era unas piezas adquiridas por el Estado en el 26 para su exposición en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid al que siguen adscritas nos ofrece todos los detalles nuestro compañero de Europa Presevilla Fernando Barroso cuéntanos Fernando en efecto Esther este pasado miércoles 26 de abril se cumplía el centenario del hallazgo de los famosos candelabros de oro de Lebrija se trata de seis piezas de oro de extraordinario valor histórico legado de la antigua cultura tartésica estos objetos votivos constituyen una representación a modo de betilos de una divinidad de origen fenicio cuyo emblema sería un árbol fueron fundidos con la técnica de la cera perdida por artesanos locales aunque en un principio estas piezas fueron interpretadas como candelabros a día de hoy sabemos que su función era plenamente religiosa y ritual es más los científicos consideran que estas valiosas piezas estarían relacionadas con un posible santuario aún por descubrir en el yacimiento tartésico de Lebrija si bien este tesoro sigue en manos del Museo Arqueológico Nacional en Madrid la Casa de la Cultura de Lebrija muestra una réplica que bien merece la pena admirar escuchamos a la arqueóloga municipal Agustina Quirós datadas por los especialistas en torno al siglo VII antes de Cristo y escritas a la cultura tartesia estas piezas fueron ocultadas a toda prisa según la mayoría de los investigadores en un lugar dando mirando a lo que sería la antigua ensenada marítima la llamada en las fuentes escritas sinustartesio muchas gracias a nuestro compañero Fernando y al arqueólogo Agustina Quirós por esta completa explicación continuamos con arqueología ya que el Consejo de Ministros aprobaba este martes el contrato para la ejecución de obras de adecuación integral del Museo Arqueológico de Sevilla por un valor estimado de 26,6 millones de euros el proyecto ha sido redactado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra declaraciones de la ministra portavoz Isabel Rodríguez el cuarto bloque el que quería hacer mención tiene que ver con las inversiones y las subvenciones para ámbitos muy significativos especialmente en el ámbito de las infraestructuras pero también del apoyo al deporte o a la cultura concretamente el Ministerio de Cultura ha autorizado una importante inversión para el Museo Arqueológico de Sevilla de 22 millones de euros y cambiamos de tema y continuamos con el almeriense David Bipal quien el pasado viernes recibía el premio Pioneer a sus 20 años de carrera en los Latin American Music Award 2023 porque ahora lleva últimamente lleva una carrera importante de premio Bipal es el chico de moda sin duda el andaluz de moda del 2023 pues esta es esta gala en la que recibió el premio Bipal que acabó con la colombiana Carol G como indiscutible triunfadora se celebró en Las Vegas y el almeriense se alió con otros artistas para interpretar un popurri de sus mayores éxitos así agradecía Bipal su premio honorífico me enamoré de la música latina gracias a grandes compañeros que he tenido como Ricky Martin como Chayanne como Juan Luis Guerra ellos hicieron que me enamorara realmente de la música latina y cuando tuve la oportunidad de grabar mi primer disco se me ocurrió fusionarlo con las raíces con mi bandera de Almería de Andaluz cerramos nuestro repaso semanal con el festival de cine africano Tarifa Tánger que cumple nada más y nada menos que 20 años consolidado como uno de los grandes puntos de encuentro cultural entre Europa y África la edición 2023 se inaugurará en Tánger este viernes 28 de abril y lo hará en uno de los cines históricos de la época del protectorado español el recientemente restaurado cine Alcázar construido en 1913 todo un icono de las proyecciones de cine en español en Tánger y para la clausura y entrega del palmarés que se celebrará justo una semana después el festival organizará su segunda gala en la orilla española concretamente en el teatro Alameda de Tarifa en Cádiz nos habla de esta cita su directora Mane Cisneros llevamos además 20 años una edición con un número retondo muy bonito 20 años navegando en estas aguas del estrecho de la mano del cine y gracias a ese tesón pues 20 años haciendo que miles de personas hayan podido descubrir conocer un poquito más ese continente tan mal contado o tan invisible como es el continente africano y un último apunte de cine tenemos que hablar de la marcha de José Luis Cienfuegos que deja la dirección del Festival de Cine de Sevilla para ocuparse de la Semana Internacional de Cine de Valladolid le deseamos buena suerte en su nueva andadura Agenda semanal de Cultura en Andaluz Empezamos nuestra agenda en Málaga Ana y que vuelve esta semana a tener el grueso de las actividades culturales igual que la semana pasada la feria en Sevilla que es donde más aglutina concretamente empezamos en el 40 Festival de Teatro de Málaga que se abrió el martes y en donde se podrá disfrutar en próximos días de obras como el Retorno al Hogar cuya función es justamente hoy 27 de abril con dirección de Daniel Veronese y un reparto encabezado por Miguel Reyán y el día 30 se podrá disfrutar de Cigarreras la múltiple enmeida versión de la tribuna de Emilia Pardo Bazán también habrá obras el día 1 el 3 y el 4 de mayo y también en Málaga este sábado el Centro Cultural María Victoria Atencia expondrá con entrada gratuita la muestra Hay Mujer Flamenca que es una exposición fotográfica de Ana Torralba y que reúne una selección de retratos de algunas de las principales damas del flamenco de nuestro país como pueden ser María Pagés La Macanita Aurora Vargas o Carmen Linares entre otras protagonistas Esther pues te traigo ahora un par de de actividades en Sevilla en la capital hispalense para la semana que viene o sea la feria una vez que termina la feria dentro de la conmemoración del año Velázquez y del milenio del reino de Sevilla hay programados dos recitales gratuitos de música antigua se llevarán a cabo los días 4 y 11 de mayo en distintas dependencias de la casa de Pilato a cargo del grupo Carmina Terrarum y ministriles hispalensis respectivamente y también en la capital hispalense el artista Pablo Sice Torres uno de los pintores andaluces más representativos de la generación de los años 80 realizará el jueves 4 de mayo a las 7 de la tarde en el espacio Santa Clara una visita guiada gratuita a la exposición Olontia y en Sevilla porque seguimos en la capital de Pedro llega el 4 de mayo con un concierto acústico en la sala Malandar que comenzará a las 9 de la noche y de Sevilla nos vamos a Granada donde el Festival Internacional de Teatro con títeres objetos y visual se celebra hasta este domingo en el espacio escénico Alhambra así que no os lo perdáis que estáis todavía a tiempo de disfrutar de esta cita y también en Granada la tercera edición del ciclo de conciertos por donde van los tiros que organiza el Museo Casa de los Tiros comienza este jueves a las 7 de la tarde con la actuación de Miguel Rivera y ahora nos vamos a Huelva si nos trasladamos a Huelva donde la universidad presenta su decimosexto ciclo de música antigua que este mismo jueves acoge a las 8 y media de la tarde en la Parroquia Mayor de San Pedro el concierto del dúo valenciano Mística Femina lleva por título La Mujer y la Mística en la Música Medieval y nos vamos ahora a Málaga otra vez donde el antropólogo e investigador Antonio Manli ofrece también este jueves a partir de las 7 de la tarde una charla con el título La Fiesta de Verdiales en la Casa de Bernarda Alba en el Museo de Málaga y un último apunte para terminar en Córdoba la Sala M100 acogerá el día 12 de mayo desde las 8 de la tarde un concierto de La Fuga en su renacimiento como banda está claro que este puente nos tenemos este puente del 1 de mayo nos tenemos que ir a Málaga que es donde más está claro que es donde más cosas podemos hacer pues hasta aquí nuestro podcast de esta semana disfrutáis y os recordamos que el próximo juego os esperamos en una nueva entrega de Cultura en Andaluz despedimos esta entrega de Cultura en Andaluz invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europa3.es barra podcast recuerda que además todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting de podcasting 3 2 3 6 9 9 7